Cuidado, cuidado, no empujes, cuidado, cuidado, no empujes. Cuidado, bueno, cayó una persona por acá. Guillermo, la última vez que Alianza ganó en Paraguay, no estaba en el equipo. Todo bien, todo bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Ahora, hay mucha expectativa con Alianza, ¿no? Sí, pero no empujes, despacio, despacio, despacio. Todo bien, todo bien, mucha expectativa así. Los jugadores también lo ven así. Estamos muy enfocados en lo que viene. Con el dato no voy a jugar. Con el equipo. Es bastante difícil, listo. Hemos ya sido bastante difícil, pero el compromiso del grupo es importante, así que estamos tranquilos. ¿Hay bajas, anhelato, no viajas? Sí, sí, por precaución lo hemos dejado a Franco. Está un poquito sentido del muslo, una pequeña rotura fibrilar, así que esperamos contar con... Prefiero perderle a Franco un partido que perderle un mes. ¿Costa está para arrancar, Chicho? Sí, todo bien. ¿Costa está para arrancar? Todos bien, todos bien. Y con mucha gana, si prefieres, de venir con los tres puntos. ¿Hay confianza en que se puede lograr el resultado? Sí, sí, de hecho. Si no, mejor nos quedamos acá. ¿Costa está para arrancar, Chicho? Todos, todos están para arrancar, todos. Los objetivos no son los saltados, Guillermo. Así es. Guillermo. Ahí está, cortito la palabra de Guillermo Salas, el único, el único en realidad en declarar. Vamos a tratar de... Muy bien. Muy bien. Así es. Vamos a tratar de ir a la palabra de Guillermo Salas. Vamos a tratar.